La mula bronca Pero se han alborotado por agarrarla y no hayan como hacer Es una mula hambrienta y gorotrina que por mañosa me hace renegar Cuando la moto se me empina y comienza a respingar Con esa mula vale doer a las doce sin querer Alborotado está el ganado por su maldito proceder Esto me puede suceder para aflojarla de un cordón Mi prieta chula es una mula que se me fue del vacilón Ahí le va para todas las razas pesadas del farallón Y en especial a mi compa Emilio Franco Y ponga mi hombre el dieciocho compa Ernesto En mi caballo prieto y pajarero Voy a alazarla y darle una lección Para que sienta el temple de un ranchero Voy a amarrarla y darle un aventón Cuando la tenga dentro del potrero La enseñaré que me ha de respetar Y no abusar porque la quiero Y la tengo que amansar Con esa mula vale doer a las doce sin querer Alborotado está el ganado y la cosecha voy a perder Voy a alazarla con cordón y no tenerle compasión Mi prieta chula es una mula Se las encargo por favor